Y tengo el huevo largo que no me cabe en el pantalón Lo tengo el tamaño del pistolón Tu jeba estaba aquí ando porque le llego el cacón Que piense la mamadera si tiene la menstruación Ando con unos chukis, decidí huele a la maldad Me tienen sin metal y prefieren dar tabaná Que cuando hay panqueo ellos no piensan pa' jalar Te la ponen en la boca, te dan y no pasa na' Palanqueo, 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 palanqueo Bajo por las cinco y seis hay un palanqueo Retro los pedalas ya con un menudo fue La cinco rey y mitad que de arriba no la peo Tu mujer me esta mirando sabes que yo me meneo No te me sorprendes mira como yo baje La cabrita anda rollie con un pene 33 Si te tracan y te castan en eso no tengo que ver Si forzate con uno de los pasa, te lavas a beber Palanqueo, 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 palanqueo.... Y to' lo Pitchie está Biblio, canadie yhu dollars Y me hacen un palanqueo, y sin pensar a la descargues Me gusta montar el 30 cuando anoche yo salgo Búcame dos cajas de tiro que esta noche va a parar Yo siempre estoy cabrio de soup Si te metiste pae mis duro que te pescan Y sin pensarlo mucho si fore laste teますchan Así que pasa el paso pa' que no te hagan kim khan Cualquier menor te la pece y si doblaste te quitan Palanqueo, 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 palanqueo. Tu eres loco ey, dile tu velales, Jan Cabrita, el que le mete cabrón a los chivitos, que le agarran la juega mía que no se queda. Morales 30, el chingón allá en Versilvania, Dile tu papo, Alecito 0330, el chino cuchillo, jean cabrita, tu eres loco eh. Guachi Máxima, Alecito el que secuestra la gente.